Aunque en el día de hoy no se habla de otra cosa en España, como de esa reacción opuesta por parte de Gerard Piqué y sobre todo de sus padres a que Shakira se vaya a los Estados Unidos con sus dos hijos de manera anticipada, se esperaba que fuese cuando acabase el curso escolar de aquí a unos pocos meses, concretamente el mes de junio, y ahora la fecha que baraja no es otra que el 1 de abril. La decisión está claramente influenciada, os lo hemos comentado ya, por el estado de salud del padre de Shakira. En España no le pueden operar, no se ven capaces y en Estados Unidos sí, ese es el motivo principal por el que Shakira está dispuesta a precipitar los planes, a hacer todo un poco a matacaballo a la carrera y llevarse a William Mbarak, a su padre, a Don William, a Estados Unidos para que todo salga lo mejor posible para él. Esta decisión no ha ablandado ni un poquito el corazón de la familia de Piqué, todo lo contrario, y es que los padres de Piqué no se oponen lógicamente a que Shakira se vaya a Estados Unidos con su padre, a que le operen, a que haga lo que buenamente quiera, pero hay una cosa que no están dispuestas a tolerar, dicen que su reducción de hechos es muy negativa, que están furiosos, que están enfadados, que no les gusta absolutamente nada, que Shakira no les haya dicho que sus planes pasan, porque de aquí a unas pocas semanas los hijos de Gerard Piqué y de Shakira abandonen España para siempre. Una decisión que están dispuestos incluso a torpedear. Esta es la información que se está barajando en el día de hoy, Piqué es cierto que no ha hablado, su entorno parece que sí, los medios de comunicación en España lo tienen clarísimo, el entorno de Piqué está dispuesto a plantar cara, a plantear una guerra a Shakira, a decirle que no, que nanay, que no se puede llevar a los hijos y mucho menos ahora en medio del curso escolar. Shakira dice que aprovechando el Spring Break de Estados Unidos que no va a ser un problema, pero desde luego parece que problemas hay y muchos. Eso sí, Shakira ya ha hecho una especie de mini despedida de España, una especie de fiesta y como decimos en España, una especie de una de cal y otra de arena, una caricia y un sopapo. En este caso prefiero no tener más guerra contigo, pero al mismo tiempo me apetece un poquito. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente Shakira? Pues te lo comentamos ya mismo. En los últimos días y en las últimas horas ha recibido a su equipo de estética, ha recibido a su equipo de profesionales probablemente para preparar la entrevista junto a Jimmy Fallon. Esa entrevista de este viernes que lógicamente es una cita muy importante para Shakira, que con permiso de su música, pues es un escaparate tremendo para la cantante de Barranquilla y que sin duda está preparando a conciencia y se está preparando para ello. De hecho se habla de que podría incluso tener un cambio de look de cara a esa primera puesta en escena de la sesión número 53, que para el que no lo sepa en compañía de Ibiza Rap va a llevar a cabo en Estados Unidos en este conocidísimo programa de televisión. Ahora bien, ¿cuál ha sido la despedida de Shakira? ¿Cuál ha sido el mensaje de Shakira mientras ve que la familia de su ex, que la famosa ex-suegra de la sesión número 53, está que se tira de los pelos y está furiosa con la simple idea? Se decía todo lo contrario, se decía que estaban deseando que se fuese Shakira de España y ahora descubrimos que no, que quieren que se vaya a Shakira pero sin los hijos. Parece que se los quieren quitar o quedárselos más tiempo quizás del acordado, porque recordemos que el acuerdo de Shakira y de Piqué es precisamente ese, que Shakira se vaya a Estados Unidos a comenzar una nueva vida, que se vaya a su casa de Miami y que los hijos se vayan con ellas. Es el acuerdo que había firmado Gerard Piqué y ahora parece que hay un cambio de planes o unas ganas de incordiar, no se sabe muy bien qué es, pero desde luego Shakira ha tenido una reacción y una clara respuesta a todo esto. Y es que mientras que Clara Chia precisamente visitaba hace unos días junto a Piqué a Risotada Limpia con una sonrisa de oreja a oreja y se metía en la casa de los suegros, parecía que incluso respondiendo a la simple noticia de que Shakira quería abandonar España lo más pronto posible, pues bien, los padres de Gerard Piqué han tenido que encajar una especie de mini venganza por parte de Shakira. Y es que Shakira ha hecho dos cosas, para despedirse y para preparar sus adiós de España, para quizás no tensar más las cosas con la suegra, ha quitado la bruja del balcón. Ha sido un gesto, podríamos decir, bonito, porque mira que hemos hablado durante tiempo y durante meses y meses de esa famosa bruja. Pero eso sí, Shakira no se ha quedado ahí y la reacción que ha tenido en el día de hoy es volver a hacer lo que hizo cuando sacó su canción y lo que hizo también cuando fue su cumpleaños. Poner la bizarra obsession a todo volumen. Ya no solo es que la escucharan los suegros, ya no solo es que la escucharan los vecinos, es que desde las calles, desde la cera, frente a la casa, donde estaban los reporteros de la agencia de noticias Europa Press, los reporteros españoles estaban ahí, bueno, vigilando un poco lo que sucedía, se colaba en los micros la canción a todo volumen. Shakira ha tenido esta manera de despedirse de la suegra en el momento en el que se dice que tiene, vamos, que la tiene entre ceja y ceja y que no quiere dejarle que se lleve a Sasha y Milán a los Estados Unidos de América. Pues bien, la respuesta de Shakira ha sido, por un lado, retirar la famosa bruja que apuntaba precisamente a la casa de los padres de Piqué, pero al mismo tiempo poner en repetidas ocasiones su música a todo volumen una especie de mini celebración, aunque es cierto que Shakira no está para muchas celebraciones. Sabemos que el estado de su padre es el que es, que la prioridad de Shakira precisamente para irse a Estados Unidos es esa, resolver este asunto, que su padre esté en las mejores manos posibles, que le operen y que todo sea un éxito, ojalá que sí, y desde luego que la respuesta de Shakira, eso sí, a estos problemillas que están planteando, en España nos ha hablado otra cosa, que de que los padres de Piqué, pues están dispuestos a amargarle la existencia a Shakira hasta el punto de no dejarle que se lleve a los hijos, a los nietos en este caso, a los hijos de su hijo, a los hijos de Gerard Piqué. Parece que la ley está de su lado, porque Shakira tenía que haber avisado con 10 días de antelación a Gerard Piqué y según confirma su entorno, no lo ha hecho. Es cierto que queda un poquito más, quedan tres semanas para que llegue el 1 de abril y Shakira seguiría en plazo, pero desde luego las cosas están tensas y parece que la familia de Piqué está dispuesta a decirle que no a Shakira, a hacer que en medio de una operación muy complicada para su padre, se tenga que ir sola, sin el apoyo de sus hijos, quizás se tenga que quedar a su hermano Tonino aquí para también cuidar de los chavales y desde luego en un momento complicado para Shakira se encuentra con esta inesperada reacción, porque ya os hemos comentado, le hemos dicho muchas veces, se decía que la doctora Bernabéu, la madre de Gerard Piqué estaba encantada, estaba contando los días para que Shakira se fuese. Y ahora nos encontramos que una vez que Shakira anuncia que se va, lejos de estar contenta y lejos de estar feliz, todo lo contrario, no quieren que su hijo, no quieren que Piqué deje que Shakira se lleve a los niños, quiere que se queden en España hasta que acabe el curso escolar, un curso escolar que acaba casi a finales de junio, es decir, queda tiempecito y ese sería quizás el tiempo que tendría que estar Shakira en Estados Unidos sin sus hijos. Lógicamente Shakira no va a estar dispuesta a eso, a estar en Estados Unidos sin Sasse y Milán, pero claro, al principio si van a operar a su padre, pues sí que se ve forzada a irse y unas semanas quizás sí que va a estar lejos de sus hijos. Desde luego, como decimos en España, la jugarreta es complicada. Vamos a ver cuál es la reacción de Shakira que por lo pronto prefiere tomarse las cosas con humor y poner su canción a todo volumen para curar esas malas vibraciones y esas malas sensaciones que circulan desde su alrededor, desde las casas de al lado y concretamente desde la casa de los padres de Piqué que, aunque se decía que habían levantado un muro, sigue siendo una casa interconectada. Están puerta con puerta, tienen un contacto. Si uno estornuda, el otro se entera. Si uno sube un poquito la canción, el otro se entera. Y si Shakira pone a todo volumen la bizarra 53, se entera a los vecinos, se entera a la suegra, se entera hasta el reportero que está delante o el que pasa por ahí, hasta el que va a recoger la basura. Y es que Shakira está dando como medicina a los padres de Piqué su música, su sesión número 53 y sus canciones. Como vemos, la guerra está servida y es que parece que no quieren dejar que Shakira se lleve a sus hijos. Bueno, parece no, es una realidad, lo confirman fuentes muy solventes en España y desde luego esto es un problema muy serio para Shakira, pero por lo pronto prefiere poner al mal tiempo buena cara, a las complicaciones con su padre, todo el tipo de esperanza y oraciones y en lo referente a estas piedras en el camino y a estas zancadías que le pone el entorno de Piqué, prefiere poner música, prefiere poner paz y como hemos visto con la con la retirada de la bruja parece que incluso prefiere tener un poco la fiesta en paz. Así que nada, esa es la noticia y desde luego, llamativa es un rato.